Ya no quiero en el espejo verme Y sentirme así Que me digan cosas para ofenderme Ya no quiero en el espejo verme Y sentirme así Que me digan cosas para ofenderme Que no pasa nada dicen Todo comenzó en broma En la sociedad el burro se asoma Ella es una persona Discriminación se toma Y su alma tiene una rica aroma Nadie ve su potencial Todo es artificial Y en su escuela siempre tú la miras sola Ya no quiero en el espejo verme Y sentirme así Que me digan cosas para ofenderme Ya no quiero en el espejo verme Y sentirme así Que me digan cosas para ofenderme Se pasea entre las olas No ha tenido un solo hola No ha tenido un solo hola En el recreo llora y come sola Su familia la impresiona Que también le dicen gorda Que se burla en ella Y que no la apoya Siente que su vida es nada Que su mundo ya se acaba Siempre miras triste cae su mirada Ya no quiero en el espejo verme Y sentirme así Que me digan cosas para ofenderme Ya no quiero en el espejo verme Y sentirme así Que me digan cosas para ofenderme Amén.